Hola a todos que tal soy Killon44 y bueno en esta ocasión nos traigo por primera vez en mi canal Happy Wheels Happy Wheels Estoy aquí con Fetzer97 o Fede también, bueno tío Hola Y bueno, también tiene un canal en Youtube, de momento no tiene ni vídeos subidos Pero dentro de poco vamos a empezar a hacer Minecraft a punta para En cuanto termino los exámenes finales Ah, gracias Así me gusta Así que, bueno tío, cuando quiera ganar 55% venga No hay prisa, no, tú tranquilo No, no pasa nada Mientras tanto tenemos un vaso de agua, que tenemos el... Bueno tío, tenemos el Ares abierto y yo creo por eso, vamos El Ares, el Ares es una mierda, no funciona Bueno, y ahora se queda parado, ah bueno, vale Tranquilo, bueno, ya Ves, ahora vamos rápido porque Lo único que me faltaba es gerarme de troleadas tú Y como me troleadas, cobras Así que cobras Bueno, ahora haremos otro vídeo de plantas contra zombies Aunque en este ordenador no lo tengo Vale, vale, vale No pensé si nada, no le iba a pegar nada No soy un abusón Eh... Gracias Bueno, bueno, imposible el de bien Es que me ha motivado Deja la literatura Eh, yo soy la hostia, déjame Pero si tú no la podías ni hacer de las televisiones Esa de aquella vez Bueno tío, este es el típico que no puedes saltar la valla No, porque ahí hay una bomba ¡Ahí va! ¡Toma ya! Volvelo No tengas miedo en saltar la valla ¿Qué lo pasó? Pogo, sigue vivo Pogo sigue vivo Yo sí puedo hacerlo Venga, tío Venga, no ¿Para qué has dado a R? Porque ya te has dado en la cabeza y en la cabeza ya estás como muerto Bueno, bueno, bueno El pro aquí es FD Bueno, aquí es 360, ¿sabes? Opción Déjame repetir Tiene al profe, ¿eh? Qué muerto Te has quedado colgado Pringado Hostia, salgo huevos Que yo podía hacer estas cosas Bueno, bueno, bueno El pogo de gana flexible, ¿sabes? ¡Oh, el torpeni! ¡Eee! ¡El torpeni! Soy como Iron ¿Qué es ese ruido? El Nintendo ¡Hala! ¡Te ha quedado mi carco! ¡Hala! ¡Hala por la roca! ¡No importa, venga! ¡Uuuu! ¡Vámonos! El P de Akito Pro A ver, exit tu menú Vamos a echar otro Eeeh 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 Impossible is nothing Venga, este me voy ¿Nazis? ¡Nazis! Bueno, bien Impossible is nothing Eeeh Vamos a elegir a este Eeeh LOL 3Z The game is impossible Ah ¡Ah! 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 Bueno, tío Ahora soy puercospin, ¿sabes? ¡Pede! 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 Vale, omitir eso Ahora soy puercospin, ¿sabes? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Le doy a la Zeta! ¡Pede Zeta! This game is impossible ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me hace puercospin, ¿sabes? ¡Mira, mira! ¡Poscorpin! 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 ¡Ole! ¡Eh! ¡Pero antes me lo he pasado! ¡Poscorpin! ¡Es un postcorpin! ¡Poscorpin! ¡Pede cobras! ¡Puiz! Bueno, tío, y no me escribe Venga, va Pon rope Venga, voy a poner rope Venga, yo creo ¡Vale! ¡Ah! ¡Coyos! ¿Cómo que se ha llevado feo? Así que ya sabéis O suscribís a mi canal O cobráis ¡A mal! ¡Es con mal! ¡Es con yo! ¡Ojo! Lo siento, no, que me ha hecho gracia Esta vez, esta vez Vale, vale, vale Si habéis visto el vídeo de Call of Duty 4 En el de las En el de las Esas multicolores Las casas multicolores Una de ellas es la de Cedad Adivinar por qué Ahí lo dejo Bueno, venga, va Va, 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 va Ah, con freser, con freser ¡No! ¡Pero no te caes más! ¡Ah! Ah, pues me lo he pasado, tonto ¡Pero no! ¡Juiz! ¡Goku! Bueno, tío Y no me cabe el personaje Que no me cabe el... Ah, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Si, si es fresa Si es freezer Pero que no me cabe el personaje por ahí Bueno, tío Y si me queda clavado Bueno, tío Que no quepo Estamos mal hechos Bueno, tío Dos más por saco Para uno que entro motivado No digas nada Que cobras Eh... Minecraft 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 Happy World Squid Eh... Pokémon Aquí está Este me mola Yo que soy un pro A ver Vámonos Vámonos para adelante Vamos Pogo Aperta delante Aperta solo adelante Hazme caso Solo adelante Solo adelante No, no, no Adelante No, eh... A ver Who It Zilax Never ¿Quién es Zilax? Ah, ¿Quién es un nuevo Pokémon? El simisaje Ah, no El Crustle también Ah, es Zilax Never Pokémon ¿Y quién coño es Zilax? Pues toma No pasa a nadie Yo sigo vivo Isaclan Soy un valente No tengo miedo Isaclan A... Jim, no sé qué Bueno, tío Cuando quieras A ver Que aprieta solamente este Este Mira Ah ¿Ves? Va solo A todo aprieta ¿Ves? ¿Cuál? El Pokémon con Seor O... Both Both Ah, ya sé quién es Anda, ya sé quién es Ya sé quién es Vale, ya sé qué decir En el de Plover Ahí Pogo 360 Ah Pogo Pogo ¿Qué es esta? Pogo Pogo Hijo mío Entra Vale, me dos preguntan a más Bueno, tío Dos preguntas Vaya mierda Black Ops Black Ops Bueno, tío Pon Skyrim Pones que irme Debajo de Black Ops Skyrim Yo no sé qué es el juego Yo sí sé Bueno, bueno Dejado al plazo Hay compañero A ver No sé saber cuál es Vuela, vuela Hay que fly I don't know Pero what Ruined the game Dragon King Yo voto por Dragon King No sabía Corre para adelante, pede Corre para adelante Salva tu vida Ahí va ¿Sabes qué voy a hacer? Se te ha quedado pillado con el nervio de las rodillas Cede Bueno, bueno, bueno Se va a hacer el pino, eh Cosa Bueno, bueno De cabeza Me toca R Venga, va Soy un maliente No tengo miedo El primero Bueno, bueno Sin piernas, eh Soy un tipo de loco Bueno, bueno Haciendo equilibrimos ¿Sabes? ¿Sabes qué sabes, no? Bueno, bueno ¿Quién es el clan? Ah, tío Bueno, bueno ¿Dónde tienes que ir? Ahí Aquí Bueno, tío Se me queda la pena de atascar ¿Sabes? Battle A ver Hijo mío Para adelante Y para atrás No, espera Se me va a quedar atascar Bueno, tío Venga, va Espera, dime una Esta misma Chao, para atrás Hijo mío Bueno, tío ¿Dónde he caído? Espera, espera ¿Ibas bien? Bueno, tío A ver, que le den A ver Es y tú Bueno, a ver Pon los normales Pon rope Hazme caso Aprieta rope Busca rope No, no, no Search Ah, en search Rope No, espera Vale, bien Rope Rope Mira, este Y no toques Que está buscando niveles Que tú tocas y lo jodes Tú lo toco, tú lo jodo A ver, rope, ¿qué? Blue No O uno cualquiera Este vivo Primero No, el más jugado Este Vale, déjame Déjame, déjame Quiero el juego El último No, ahorita Ah, el de las cuerdecitas Este Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, sí, sí Sí, sí, ya sé De cabeza, de cabeza Como en la piscina No hay miedo No hay temor No, Fede Oh, madre Se queda sin brazos Sí Me toca Con la Z te agarras, ¿no? Sí No Sí, sí Z Bueno, 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 bueno Bueno, tío Bueno, tío Venga O sea, me está troleando el juego Ya empezamos Ahora Pero tío Pero te quiero enganchar Bueno, bueno, bueno Fede, como con No sé con la Z ¿Con qué te agarras? Con la barra espaciadora Bueno, tío Con la espaciadora, tío No pasa nada Yo he caído de culo Yo soy invalente Bueno, enganchate 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 Yo Suéltalo Ah, vale Suéltalo Me engancho, me engancho No tengo miedo Yo soy invalente Suéltate Sí, suéltate ahora Eh, huecos Normalinguis Ah, bueno, eso se dice antes Hijo mío Ahí Ahí Enganchate Enganchate a algo Pogo Digo Pogo ¿Cómo se llama? De... Yo le voy a llamar a la fecita Vamos, vamos Ahí estamos Toma, bro Toma, te jode Esa no te la pasa Ahí toca otro A ver Eh, éxito menos A ver Ahí está Es que no me va a romper Suminu y v2 Venga, ya se va a romper Suminu y v2 Bueno, bueno, bueno Ya se ve, eh El Fede to pro Bueno, 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 bueno Estas son más finales A ver, ya está caído Ya ha soltado Muy bien, Fede Empieza fructuoso Azucarera Bueno, bueno El Fede Que se nos motiva, eh Bueno, bueno Se engancha la barra Vamos Se queda sin brazos Sin brazos No pasa nada Ah, mira Le queda un brazo Le queda un brazo Es un valiente, Fede El Fede es un valiente El Fede vive al límite Joder Y que no aguanta No, vamos Fede Vamos Fede Y coja las penas Tío, va a decir Date la vuelta y te tiro un pedo Porque la verdad es que no aguanta, tío A ver Dale, dale Vamos Fede Vamos Una manera de ser un poder ¿Cómo estoy haciendo, tío? Parece que está Bueno, tío Cuando llegue Ahora no te enganchas Ya me río Bueno, bueno Hay otra fan, ¿sabes? Genial Soy tan bueno Que me tengo que pasar De los límites Esto es una mierda A ver Z Barra espaciadora Barra espaciadora Venga Venga Si, torta Barra espaciadora No No pasa nada, chicos Vuelve ataque Y abajo las piernas abiertas Es un problema Ya ves Es la costumbre que me ha enseñado el presa A ver Z Espacio Vamos Cojete Bueno, tío Se coge de la cabeza Y no se coge de la cuerda De la cuerda Encantate Pero Joder, tío Bueno, bueno Ahora Esta, esta, esta Esta es la buena Enganchate Pero te quiero desenganchar Ay, que lon A ti, señor Bueno, tío Le voy a no sé qué Bueno, tío Escape R Bueno, tío Y le voy a Pero si no, nada A la Z Ya me toca, eh A ti ni agua Bueno, tío Me ha acabado enganchado las piernas R Se cae solo Si es que se cae solo el bicho Se cae solo ya Bueno, tío Se cae solo el pavo Esto se ha trolleado ya Te cae sin pago No pasa nada Esto se ha trolleado Bueno, el Fede Pasa los límites Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Se lo pasa Aquí todo el pro Bueno, acá ya Verás, qué opción De pies Bravo Vamos Bravo, bravo Vamos, vamos Éxito A ver Eh Yo tengo que jugar más Yo tengo que jugar más alto Rob, never one No, Rob, no Yo creo el nivel No Es mi nivel Bueno, bueno Ya, de color blanquito Está ahí todo Como cuando vas a cara Bueno, tío Me he quedado No pasa nada Me han hecho de los codos De los codos, eh Oye, ¿qué hora has quedado tú con este? ¿A los ocho? Sí No, no, tío Me han caído Me has preparado A ver Esto no puede ser, eh Son menos Yo controlo Bueno, tío ¿De qué pasa? ¿Se engancha con los cordes? ¿Es una morfida de esa rana? Bueno, tío Sí No, ahora no se engancha A ver Déjame en el siguiente Z Vale, vale No te enganches Vale, vale Ahí, ahí, ahí ¡No! ¡Pono! Se clavo todo Contra la pared Bueno Otra vez Pincho por uno Venga, va Tienes un don innato Ya ves Para hostiarme siempre en el mismo sitio Innato Que te juro Que no la tengo en puesta ya, eh Venga Déjame Espérate, espérate Que ya no me he caído ¡Wow! ¡Wow! Sin pierna No pasa nada Bueno, bueno Me engancho Me engancho, me engancho Ah, yo quería entrar En la barrita de colores Esambulado No, bueno, Fede Vamos a ver El experimentado Como le llamo yo, ¿sabes? Vámonos ¡Vámonos! Esto no vale Pero es por lo menos He subido, eh Flipado Está de cabeza Encartado Bueno, bueno O marterita incluida, ¿sabes? Se engancha ahí a la pro No le pasa nada Se cae Se mueve a agarrar Salta Se engancha Vamos, Fede Todo es confiado en ti Y ahora que tienes que hacer Bueno, venga, su brazo No pasa nada Se cae la saca ahí De cabeza De cabeza De cabeza No ¿Ese gol? ¿Se ha quedado en el aire? Bueno, no, no Es éxito Pero venga, el último No A ver Eh So nice rope swing Mega rope swing Uh, te gané ese Bueno, tío A ver Z, bajalo para abajo Eso es Así me gusta Z Aos Bueno, tío Me quedo sin brazo Uno El otro lo tiene No jodas De culo, de culo Venga Una costumbre, hijo mío Espino Amor Levantate, hijo mío Mi amor No puedo Vaya Hasta el brazo como diciendo Bueno, tío Me quedo sin brazo Oh, mierda, mierda, mierda Mía PUTIA Madre, mía, para no decirte Que pier... Bueno, tu corazón Ahí abajo No jodas Me toco No me toco No me toco a mí Eh, ¿a dónde vas? Espera, me engancho No vale Esa no cuenta Esa es la de prueba, Fede Va Esa también la de prueba Esa es Esa también Es que hay que calcular el terreno, hijo mío No sé si te duele 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 Vámonos Vámonos No, ahí no Joder, vámonos Vámonos No tengo miedo, soy un valiente ¿Dónde me tengo que caer? Ah, bueno, bueno Vámonos Vámonos Vámonos, hijo mío Ahí, suéltate No, ahí no Joder, hijo mío ¿Ahora para subir qué? Ay, ya, ya, chavo ¿Qué te has pasado ahí, eh? Ahí no, ahí ya para subir Te pasaste ¿Me dejas? Para ti, para ti ¿Me dejas? Ahí viene el profesional Espera, y se voltea la primera Bueno, bueno, se engancha de piernas, eh Parece que espero, pero no lo es, eh No, no, no lo es, eh No, no, no os confíéis Bueno, bueno Famitaciones de, de vómitos y tal Lo podéis contratar Bueno, bueno, se cae, se cae No pasa nada, no tiene miedo Se engancha a la, a la serpiente Esa especie de serpiente roja Bueno, bueno, bueno La traen, la traen, la traen Uy, que me ha dado en toda la cabeza Toma, toma, toma Tuvo una pierna medio rota Y te has quedado sin piernas Y me toca a mí No, me toca ¿Dónde vas, dónde vas? Bueno, tío, es un pro, ¿sabes? Lo has dado a Superman Este no es I can fly Este es I can fly directamente Bueno, tío, engancha de donde pilla Chan, 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 chan Chan, chan, chan Uy, usa Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno que esto pro, eh Bueno, que va Me han quitado el casco de mi casco Por mi casco ¿Dónde te has tirado? Si no, no me lo puedo creer No lleva Esto es una sobrada de mapa Para que no haya hecho Aunque nada, que probar Me he hecho, me he hecho no sé cuántos mortales he hecho Es que en la realidad no me habría salido ni la mitad Ya ves En la realidad te salió uno Y en el segundo te esperaste contra la pared y no pedí Fue hace mucho tiempo No, tampoco me voy tanto He hecho mortales y sortió contra la pared ¿Sabes? No, no es cojones, flipante Todos creían que estaba muerto ¿Verdad? ¡Ande, vale! ¡Chica, ande, saltas! ¡Aaah! ¡Qué poco! ¡Qué poco, pero si no nos ha llegado! Es imposible llevar ¡Saca! ¡No! Hombre, si nos quedamos ensartados Vamos bien Venga, va Nada, la última fe Y luego nos echamos una de las que ganemos Y también subiremos de amnesia, ¿no? Sí, yo tomo la amnesia, soja más Ah, te instalo yo, tranquilo Ah, se puede descargar Yo lo tengo descargado y te lo voy a pasar Porque si no lo puedes encontrar Puesto un montón no encontrarlo a mí Lo único que puedo encontrar, por ejemplo Es Octonic, que está el demo Pero la demo no se puede jugar nada Bueno, bueno, bueno Es una mierda ¿Y la amnesia de qué va? Pues va de un hombre que tiene amnesia Y no se acuerda de muchas cosas Vale, se acabó Saca la éxito A ver En la última vez cuando ganemos Vamos a empezar un quiz Un Pokémon quiz Pokémon No vean Pokémon Vale, vale, vale Pokémon Battle Pokémon No, Pokémon Battle Bueno, bueno Madre mía, esto es un Pikachu Es un Dodrio Eh, LOL Eh, vale ¿Y esto cómo va? Bueno, tío Váyame al mapa No, que está chulo Sí, un Miau Mira que Miau Está chulo Pokémon quiz, venga Qué chulo, no Pero ponlo Este, Pokémon quiz Venga, va ¿Cuánto Pokémon está ahora? Tía, 640 Yo creo que son 694 No, pero ahí no Jotas A ver Hombre, de las rueditas ¿Cómo te hemos apodado? Rueditas Rueditas Vale, muy bien ¿Qué es Girl en Side 1? Rueditas Ground, Steel Ghost Eh, no, es Roroca a tierra Ground, ground, ground Eh, how is not Tu no va a estar Pokémon Eh, Elite Week No, tío Se me cae, ¿sabes? Se me cae Uffa Míralo, ya controlado Partiéndose las piernas No, te pases Ahí No, no te pases No te quedes corto No te pases No te quedes corto No te pases Fede Tú nunca has cobrado ¿No? En otro Diz week Diz week Eso es una lamparita, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Iperrayo Ah, Iperbeam, ¿qué es eso? Iperbeam suena a rayo, pero no sé Iperrayo Iperrayo, ¿en serio? Bueno, tío Puta idea Iperrayo Ay, ay, ay Es que el que es del top 10 es el de mi categoría, ¿sabes? Canta y no llores Bueno, tío Otra vez me han quedado las perras, ¿sabes? Pero esta vez yo por los nervios No tengo miedo Soy un valiente Bueno, bueno, bueno Iperbeam This is the hardest Hot I need a pin Con Cloud ¿Qué tipo está? Con un Shiso, ¿Claus? ¡Claus! Me engañé ¡Claus, son púas! ¡Claus, son púas! Ah, ¿puedes hacer púas? Sí, que puedo hacer púas O garras A ver, vamos a echar el último, Pokémon Quiz Es el último Son menos cuarto Tranquilo, que yo llego Soy un valiente, no tengo miedo Black and white Esto Nada, no tenemos Iris Perdón, tenía que decirlo ¿Oy, ese? Mi puta idea Esto es pa' gigante ¡Pillotto! Pokémon Dishat Touch first Un carnet, tío Eso a la vida, por favor Pa' fallar esto Lol Eh, vale Eh, ok Un pin, chaval Eh, Pokémon Asquiz Venga Ya me he visto todos los cepillos Ya me he visto todos los cepillos De Pokémon O a ti, no me deja A ver De todos, hasta el de diamantes Ese nuevo raro Me han parado Iba por, no sé qué actividad Bueno, bueno What type is for art Dark, no Siniestro No, Water tampoco Dark Dark es siniestro también Dark es siniestra Ah, bueno Me he quedado sin pierna Good job Me he quedado sin pierna O sea, good job y me he quedado sin pierna, ¿vale? Bueno, bueno What type is pitical Ability magic War to give you high attack Eh, what type Agains weather Only damage from Eh, no attack Ah, bueno sobrada, ¿no? Sí, sí, es la habilidad funda mágica Que, creo que sí está Que solamente te hacen, eh, daño Los ataques ofensivos Tipo envenenamiento No, está no es Es la, es la otra No, tampoco No, ese es un espacio A ver Mira que es la primera No, está así No jodas Bueno, tío Y me suelto del patinete Que se ha roto No jodas No, venga Me he quedado sin pierna Estoy un valente Yo no tengo miedo Bueno, le paso con el tiempo ¡Qué te no! Es que yo tengo que tentar Pesamente Que ha agachado No te pierdas, Héctor Bueno, bueno, bueno Pero, esta no Esta tampoco Le tiro No jodas Eh, me da a mí que esta no era Sí, sí, baja, baja No pasa nada Sí, baja, no Ya te dejo en ella Baja Bueno, bueno Una bola Te pasa rápido, tío Corre las cohesión Tío, lo ves Bueno, bueno A mí me he quedado los juegos, eh Se me lo paso Aquí está, aquí está el juego Mi dignidad de top 16 de Pokémon Vale, cuando tienes las piernas También, ¿sabes? Por decir, si te pones en medio Pues te jodes No, no 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 he llegado a caer No, se ha toso Que no lo hace chichurrido No pasa nada Se ha agachado Bueno, tío Me he quedado sin enteras de baño Bueno, tío Bueno, bueno, haciendo equilibrismo Es el chaval Bueno, tío, ¿quieres subir? Sí, también ¿Sabes? ¿Lo ves? Ahí Sí Y por poco no muero Bueno, bueno, bueno Vale Vale ¡Qué ordio! ¡Qué suerte! Bueno, no te acalas ahí A ver ¿Qué ordio ¿Qué ordio? ¿Qué ordio? ¿Qué ordio? ¿Qué ordio? ¿Qué ordio? ¿Qué ordio? ¿De todos? ¿De todos? ¿Arceus? ¿O...? ¿O...? ¿O ninguno? Arceus Venga, yo apuesto por Arceus Va a poner ninguno Lo dije Qué raro Y eso Carceus Es una máquina Me han tocado los huevos No me la paso Fallan todas las... Ah, Carceus es muy bueno Carceus puede llegar a 400 y pico de ataque Uf, fíjate Yo lo tenía Lo conseguiste Bueno, tío Bueno, tío Me mata Espérate, espérate Que me mata Bueno, tío Quiero quitarle el medio Dejad el espacio a los pros Cuando yo era pequeño Jugaba a Pokémon Y me iba a dejar que pase la bola Ahí estamos, ahí estamos Vamos para adelante ¡Vamos para adelante! Me acuerdo que mi segundo Pokémon fue un Shinx, tío Oh, non Magikarp, sí, Magikarp ¿Cómo va a ser Magikarp, su jamás? Va a ser Magikarp porque te digo yo que es una coña Venga, venga Baja el non Bueno, pues aquí se ha quedado el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado Pulsar like y favoritos Y... Hasta luego, señoras Yo quiero poner water Hacia el disueno Hacia el disueno A ver, está ahí abajo Esa es la única en la que no fallamos Vale, me he clavado en los huevos Así que bueno, espero que os haya gustado Dale a like, favoritos Suscribiros Y hasta la próxima Espera, que me he equivocado Adiós